La verdad indiscutible es que el mundo le va a extrañar. Hace ocho años logró lo impensable, vencer el racismo de una nación entera para sentarse en el Salón Oval, sede del poderío norteamericano. Su carisma, pero sobre todo la esperanza que reflejaba su rostro, logró el milagro. Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos. Difícil comienzo, pero rodeado del equipo adecuado, logró convertir la crisis económica por la que atravesaba el imperio y lo sacó adelante. Muchas son las cosas que durante sus dos periodos logró y padeció. Entre su legado, habremos de contar la muerte de Osama, el incremento en los atentados domésticos en su propio territorio y la reapertura de las relaciones con la Cuba de Castro. También se le reclamará el papel que jugó en el rescate de los adinerados de Wall Street y su casi cómplice silencio en el genocidio judío contra palestinos. Pero con todo, en la antesala del cambio y del terror que nos espera, es evidente que le vamos a extrañar. La realidad se nos ha estrellado en pleno rostro. Aún ilusos algunos creyeron que el multimillonario norteamericano se ceñiría a las viejas normas de la política nacional. Una cosa es el candidato y otra el ganador, decían. Pero con su primera rueda de prensa, Donald Trump nos ha demostrado que su administración será un dolor permanente para México y el mundo. Envalentonado, el presidente electo de la nación más poderosa de la Tierra ha tenido tiempo para mostrarnos que no tiene respeto alguno para la prensa que ose disentir con su visión. Luego las baterías se han dirigido hacia el sur, el muro y de alguna u otra forma nosotros deberemos pagarlo, ha informado al tanero y seguro de sí. Tampoco ha olvidado la revisión del tratado de que desde hace años nos convirtió en la mayor zona económica del mundo. Se ha defendido como gato boca abajo de los señalamientos que en su contra pesan por el supuesto juego a favor con el que los rusos le habrían beneficiado. Y como si nos importara con bombo y platillo, ha dicho que se separara de sus negocios para evitar un conflicto de intereses. Aunque no lo quiera así, el mundo ha estado pendiente y es que para nuestra desgracia no hay nada que pueda impedir que en menos de dos semanas se convierta en el hombre más poderoso del orden. Limpiar la manchada reputación de la poderosa Federación Internacional de Fútbol fue la bandera que llevó a Gianni Fantino a la presidencia del organismo. Empresa que callada pero efectivamente ha ido consiguiendo, pero en el futuro no será ese legado por el que se le recuerde, sino por la modificación que impulsa y que ha sido aprobada por la del Consejo General del Organismo. Ampliar de 32 a 48 el número de equipos que participarán en el Mundial de Fútbol, la disposición no entrará en vigor sino hasta el lejano 2026. Una distribución de 16 grupos de tres equipos cada uno y después rondas de eliminación directa del modelo diseñado para hacer funcionar el enorme evento. El periodismo deportivo ha sido el primero en levantar la mano para señalar que lo considera un yerro motivado por el interés económico. Desde Zúrich, Infantino y su gente defienden además el derecho de aquellas selecciones de participar en el mayor evento deportivo de la historia. Uno que de entrada producirá para el organizador mil millones de dólares más en ganancias netas. Así pues, que rueda el balón. El ayuno futbolero ha terminado. Fieles a la verdad no ha durado mucho. Apenas hace 15 días disfrutábamos la derrota del equipo más odiado de México a manos de los bárbaros del norte. Y hoy ha arrancado oficialmente en clausura 2017. Un movimiento inusual de jugadores precede el torneo. Los ricos y poderosos se arman hasta los dientes para tratar de obtener el título. Los de abajo para evitar el temido descenso. En el Cuauhtémoc la franja sufre de más. Sin querer hace suyo el muy cierto. El que perdona pierde. Y en el arranque de su campaña ha caído víctima de sus propios errores. Eso y un penal inexistente del que no tiene la culpa Monterrey provocan la primera de las derrotas para los de Baliño. Una verdadera cubetada de agua fría. A la que se añade la incertidumbre de la llegada de una legión de extranjeros totalmente desconocidos. El horno no está para bollos en la Angelópolis y con las llamas del descenso cercándose peligrosamente es poco el tiempo para errar y rectificar. Los jóvenes universitarios marchan rumbo al Zócalo. Al igual que muchos en México protestan por el incremento a la gasolina. Lo hacen de manera pacífica. Son las consignas las que van cargadas de disgusto y malestar. No hay violencia alguna ni en sus acciones ni en sus palabras. Provoca molestia. El cierre de calles justo al inicio de la tarde genera un tráfico imposible de evitar. Van organizados. Han designado algunos de los suyos para que abanderen el recorrido. Es uno de estos el que es víctima de la furia del conductor del compacto rojo. Ha intentado detenerle para dar paso al contingente, pero el automóvil no se detiene y ante el asombro de los estudiantes le arrolla. Miles son testigos, entre ellos numerosos reporteros que logran captar el incidente. El video se viraliza. El joven estudiante de derecho yace en el piso, se convulsiona. El agresor ha logrado escapar, pero de la nada se ha convertido en el delincuente más buscado en todo Puebla. Es la respuesta federal a la crisis que nos ha tocado vivir. Como en antaño, ante el panorama desalentador que enfrenta el país, la solución pasa por el gran acuerdo nacional que una intereses y voluntades. La estrategia no es nueva. Allá en los ochentas, cuando la crisis mundial amenazaba con provocar un caos en el país, la estrategia se aplicó. Convocar un enorme pacto nacional para salir adelante. Hoy que el panorama tiene enormes similitudes, la idea de un acuerdo regresa del pasado para intentar probar su efectividad. El fondo es simple, cuidar la economía familiar, fomentar las inversiones y el empleo, preservar la estabilidad económica y aplicar un ejercicio austero en el servicio público. Palacio Nacional es la sede de la firma del histórico acuerdo. Las voces disidentes lo rechazan como siempre, pero ante el futuro incierto no queda nada más que esperar y confiar. Literal, Europa muere de frío. El temporal ha provocado que 80 personas mueran congeladas en 10 países en el viejo continente. La ola de frío polar ha provocado que el termómetro baje hasta los 30 grados bajo cero. El viento helado baja desde Escandinavia y recorre territorio continental hasta encontrarse con las cálidas aguas del Mediterráneo, pero a su paso deja congelados a Ucrania, Bielorrusia, Bulgaria, Albania, República Checa, Croacia e Italia. Los fallecidos son en su mayoría indigentes, que no tienen un hogar para resguardarse y a los que las nevadas atrapan en callejones y parques. La hipotermia es inevitable. Hacia el sur las cosas no pintan nada bien. Los cortes al suministro eléctrico son cada vez más frecuentes en Hungría, Rumanía y Bosnia-Herzegovina. Médicos sin fronteras y la Cruz Roja alertan que la situación no mejorará en los próximos días, pudiendo provocar una crisis humanitaria en los ya de por sí lastimados campos de refugiados. Europa ruega por la llegada de la primavera.